Más temprano había comenzado la final de los play-offs para los más chicos, lamentablemente la secta no pudo y terminó perdiendo frente a Ciudad. Hicieron un gran torneo, es un torneo que todavía la asociación te permite ir cambiando los jugadores, que vayan rotando de la A a la B, así que bueno, nosotros durante el año tenemos ahí una estructura en la que los jugadores van cambiando, no siempre tenemos la A y la B definidas y buscamos que los chicos logren competir todos los partidos y la verdad que lo hicieron muy pero muy bien durante todo el año, no solo los de la A sino a los que les tocó estar en la B también, así que la verdad que estamos contentos con el laburo. ¿La sexta y la quinta vienen a ser categorías en quiebre si se quiere? Sí, sobre todo por el compromiso, por la pasión que ya van sintiendo, uno capaz cuando es más chico viene porque lo traen los padres y viene y juega y ya sexta división ahí es donde se empieza a notar el fanatismo de los chicos, los comprometidos que están con el club, con los compañeros, con el equipo. Y bueno, justamente este es un grupo que la verdad que tiene chicos muy muy comprometidos y padres muy comprometidos también que los recontra acompañen. ¿Qué le dijiste en la devolución? No, eso, no tirar a la basura el año compartido y el año laburado porque la verdad que lo hicieron de una muy buena manera. Es difícil para nosotros como entrenadores ir craneando todas esas rotaciones que tenemos que hacer por el bien de los chicos, porque logren competir, porque todos los fines de semana tengan un partido interesante por jugar y no que ganen 5 a 0 o que pierdan 5 a 0, sino que tengan una competencia sana y acorde a su nivel. Ellos lo entendieron, la realidad es que lo entienden y lo hacen de una muy buena manera, nos acompañan en todo ese laburo que hacemos junto con Rocky, junto con Toto. Entonces la verdad que nada, era simplemente reforzarles esa idea de que lo que hicimos lo hicieron muy bien durante todo el año y como vos decís, es un partido, una final que si ganás o perdés no va más allá de todo lo que hicimos y el laburo que hicimos durante todo el año.